Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Siempre dices la verdad, te cuides un rebaño, tu alegría y mucho amor. El tiempo de alegría, el tiempo de tristeza, adelante pastor, no puedes con Jesús. El tiempo de alegría, el tiempo de tristeza, adelante pastor, no puedes con Jesús. El tiempo de alegría, el tiempo de alegría, el tiempo de alegría, el tiempo de alegría y mucho amor. El tiempo de alegría, el tiempo de alegría, el tiempo de tristeza, adelante pastor, no puedes con Jesús. El tiempo de alegría, el tiempo de tristeza, adelante pastor, no puedes con Jesús. El tiempo de alegría, el tiempo de tristeza, adelante pastor, no puedes con Jesús. El tiempo de alegría, el tiempo de alegría, el tiempo de tristeza, adelante pastor, no puedes con Jesús. El tiempo de alegría, 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 el tiempo de alegría. CC por Antarctica Films Argentina